La detención este jueves de Federico Villegas García, alias Elica, líder del grupo de autodefensas del poblado de Antunes, municipio de Parácuaro, y dos de sus escoltas, Emanuel Martín Gutiérrez, La Rana, y Luis Alberto Tapia Menera, La Puerca, La detención de estas personas, presuntamente integrantes del grupo de los Viagras, se registró durante la madrugada, derivados de los trabajos, conjuntos de fuerzas policiales del Estado y la Federación, que llevan a cabo tras la conformación del grupo Coordinación Michoacán. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Más de un centenar de corridas de diversas líneas de autobuses fueron suspendidas este jueves a municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, por los bloques que mantienen habitantes de la comunidad de Antunes, municipio de Parácuaro, sobre la carretera Paxingán, Cuatro Caminos. A la una de la mañana, pues han de ser unas cien o más diarias, porque tenemos cada hora Paxingán, otras que van, esas mismas se alargan hacia Cualcomán, otras se quedan en Tepalcatepec. En entrevista, Arcadio Méndez Hurtado, líder en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasajeros y Turismo, dijo que de continuar el bloqueo durante más días, buscarán alternativas de rutas hacia los municipios de Tierra Caliente. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con 105 municipios suscritos al convenio, Michoacán se encuentra a la cabeza a nivel nacional en la conformación del mando unificado, señaló Carlos Hugo Castellanos Becerra, coordinador del órgano implementador del Plan Estratégico de Transición en materia de seguridad pública en el Estado. Michoacán somos uno de los cuatro estados prioritarios con los que vamos a implementar, con los que vamos a arrancar. Nos mencionaba el secretario ejecutivo que somos los más avanzados, que traemos un diagnóstico mucho más avanzado respecto a las cuatro vertientes que vienen siendo recursos humanos, recursos materiales, servicios y financieros. Castellanos Becerra fue entrevistado en el marco de la sexta reunión de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde rindieron protestas la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Annalilia Ramírez Ortega y el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, así como alcaldes de cuatro municipios. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Morelia, Carlos Ríos Valencia, recalcó que hasta el momento no ha renunciado al PRI, pero no descartó hacerlo y buscar arropamiento en otro partido si el tricolor no realiza una elección transparente para la alcaldía de la capital michoacana. No he renunciado al partido, lo digo claramente, ustedes pueden observarlo en el partido, no he hecho ningún documento que permita observar una situación así, pero sí quiero dejar a salvo mis derechos políticos partidistas, mis obligaciones mismas, que si no lo logramos en su momento tomar las decisiones pertinentes que pudiera ser. En rueda de prensa consideró prácticamente una imposición del partido la designación de Jaime Darío Seguera como único candidato. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Monarcas Morelia no ha podido ganar en el torneo de liga y se mantiene en los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, su estratega, Alfredo Tena, reconoció que es un proceso que se está trabajando para mejorar las condiciones del equipo. Bien, estamos en un proceso de construir el equipo, vamos a tratar de que la defensa siga sólida e ir incrementando variantes ofensivas. El conjunto Purépeche enfrentará su siguiente partido el próximo viernes 30 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, correspondiente a la jornada 4 del clausura 2015. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.